En el mercado Amazonas la venta de animales domésticos ya no se exhibe. Animales para el consumo humano como gallinas y cuyes se encuentran en jaulas que es la única venta permitida, según explicó Claudio Baca, responsable de fauna urbana del municipio de Ibarra. Dentro del mercado Amazonas se han hecho varias acciones. Primeramente capacitar a las personas. Las personas están conscientes de que la vida ya está amparada por la constitución, por la ordenanza de tenencia y manejo responsable de animales vigente desde marzo de 2012. De hecho también las personas están claras y saben que existe un organismo que los vigila, que los monitorea y que también necesita ellos ir cumpliendo ciertas normativas. No hemos querido cerrar por completo los lugares para lo que es, por ejemplo, expendio de animales menores como son los cuyes, los conejos, las gallinas, que son también utilizados para el consumo humano, pero sí se les ha prohibido por completo la tenencia de gatos y perros dentro del mercado Amazonas. Esta medida los funcionarios municipales la tomaron a cor de la ordenanza que establece la prohibición de venta y comercialización de mascotas en lugares de expendio de alimentos, además de la normativa nacional en cuanto a la tenencia de mascotas. Hay denuncias de hecho de que no tanto las personas son las que van y compran y traen para revenderlos, al contrario, sino que la ciudadanía va y los deja. Entonces en eso estamos tratando de controlar, trabajar en apoyo y coordinación con la policía municipal, con las cámaras de vigilancia del ECU-911. Durante la cobertura, tres comerciantes de animales se acercaron donde el funcionario Claudio Vaca por multas emitidas ante la venta de animales domésticos en el mercado Amazonas. Ellas aseguraron que están cumpliendo con la ordenanza, por lo cual TVN Canal acudió para verificar este caso. Lo que yo le digo es, si deben dejar unos dos chacitos que vendan, porque es necesario la gente, un perrito es necesario en la casa. Un gatito lo mismo, por los chatones, la gente de campo. De repente que cogía ahí le ponía, en cambio otras, vuelta al claro, en verdad por unos pagan todos, unos les tienen pita de jaulas ahí hecho, permazados, por eso también lo que nos prohibieron. Comerciantes aledaños al espacio de la venta de animales del mercado Amazonas están de acuerdo con esta medida porque para ellos una mascota tiene los mismos derechos que un ser humano. Está muy bien que no les dejen vender, el animalito no es negociable, el animalito es de que les regalan, ahora ya no vienen a vender. Vienen aquí, vinieron unos jóvenes con unos perritos bonitos y alguna persona que quiera el perrito, muy bien. Si no era negocio aquí venía el perro, soltaban los perros, venían por aquí. No, no, el animalito no es vendido. Y si compra, tiene que saber cuidar. Desde la dirección de Fauna Urbana aseguraron que los operativos de control para el cumplimiento de esta ordenanza la seguirán realizando en los diferentes mercados de la ciudad y diferentes puntos de venta que han sido denunciados por la ciudadanía. Con cámaras de Richelín Norbe, Andrea Rojas, TVN Canal.